Sola se fue, quiere amanecer, con sus amigas, yo te tequila, ya son las tres A las tres se fue, y todos la miran, no le importa lo que digan Ella quiere ver, tomar y joder, que nadie le diga que tiene que hacer Ella es una bandida, quiere vivir su vida Ella no se enamora, déjala que baile sola No quiere que nadie la joda, ningún culito que le corte la nota Ella no se enamora, déjala que baile sola No quiere que nadie la joda, ningún culito que le corte la nota Le dicen la rompecorazones, ella no busca amores Quiere pasarla rico sin dar explicaciones Salió de su casa porque quiere vacilón No quiere enamorarse, solo busca diversión Y solo quiere pasarla bien en su cartera pa' cada cien Anda soltera y quiere joder, esta noche va a amanecer Y a la shorty, subió una historia Ella quiere que la vean, como todo la desea Ella no se enamora, déjala que baile sola No quiere que nadie la joda, ningún culito que le corte la nota Ella no se enamora, déjala que baile sola No quiere que nadie la joda, ningún culito que le corte la nota Se prepara pa'l party, ella sale sola sin su daddy Siempre el tío con su amigo Mari, quiere estar soltera, eso está de moda En la discoteca, que nadie la joda Sale sola con los miles, ella se paga los biles Pretendientes tiene miles, que más pues a los jayquiles Ella no tiene novio, quiere vacilar na' más No tiene a nadie que le esté diciendo na' Cuando baila sola se toca, toca Quiere beber, tomar y joder, que nadie le diga que tiene que hacer Ella es una bandida, quiere vivir su vida Ella no se enamora, déjala que baile sola No quiere que nadie la joda, ningún culito que le corte la nota Ella no se enamora, déjala que baile sola No quiere que nadie la joda, ningún culito que le corte la nota No, 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 doble M, Manu y Moe, bebé, Manu y Moe R.N. R.N. El empresario Tommy Panda Boombay Music Van Van produciendo